¿Qué están haciendo ustedes? Pues estamos haciendo el soporte para la cámara para que se vea bien. Sí. El escenario y el escenario. ¿El escenario? A ver. ¿En qué consiste el escenario? Pues el escenario consiste en el cielo, en el terca y en el agua. Entonces hay un barco que se llega a Luis Elizabeth, que se llama Luis Elizabeth. Y después, pues está aquí, está aquí esperando. Ah, veo que es una historia compleja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tiene algún romance o algo por el estilo, el argumento? Sí, esta es una luna de miel. Ah, una luna de miel, ¿no? Bien, bien. ¿Con qué herramientas estáis grabando la película? Con la cámara web, con la responsabilidad y el programa de Stop Motion. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.